Música Buen día, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. El día de mañana inicia el proceso de evaluación del desempeño docente y de antemano la CENTE determinó que no se someterá a esa evaluación o que el argumento de que dicha prueba tiene como finalidad calificar a los maestros. Hemos visto en el transcurso de los últimos meses que la reforma educativa en materia de evaluación docente pasó su primera prueba con la realización de los concursos de ingreso 2014-2015 para la inversión básica y media superior. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego de esta reforma está representada por la evaluación de desempeño a los profesores que se encuentran en servicio. Ello incluye la promoción de la función y la permanencia de estos. Nada alejado de una lógica que podría mejorar el ejercicio docente y privilegiar el mérito, en donde es indispensable la evaluación de los maestros. Y desde esa óptica, la evaluación juega un papel fundamental para garantizar que sólo los normalistas o los profesionales de la educación que poseen el perfil ideal o idóneo como se plantea en la legislación sean quienes permanezcan en las aulas. De ello, no se puede obviar que la evaluación de los profesores tenga consecuencias tanto positivas como negativas. Esta es la razón por la que quizá el magisterio ha manifestado un cierto grado de preocupación. Y esta es la forma en la que serán, sobre todo por la forma en que serán evaluados los docentes, por lo que expresan de manera inmediata su rechazo absoluta a la reforma educativa, sumando a ello otras exigencias con un claro cariz político. Esta oposición de los profesores ha expresado principalmente a través de la sección 22 de Oaxaca, de la CENTE, oposición que ha tenido eco en otros estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán. Sin embargo, evidentemente existen riesgos y se podría especular que la Secretaría de Gobernación y en extensión la Secretaría de Educación Pública podrían ceder ante la presión y el chantaje de la CENTE, que amenazó ya con boicotear las evaluaciones por el desempeño docente. Sin embargo, en ese sentido, el gobierno podría tener muy bien guardada y reservada unas bajo la manga, que bien podría inhibir cualquier intento de presión o de chantaje. Pues habría que recordar que los expedientes judiciales contra dirigentes del magistrado disidente están abiertos y a la espera de ser cumplimentados. Penden sobre la cabeza de los principales días de la CENTE estos expedientes y una probable orden de detención, como ya vimos en el reciente pasado, donde fueron apresados cuatro de los dirigentes de este gremio. La evaluación, pues, está a prueba y la moneda para que la Secretaría de Educación Pública dé a conocer noticias positivas está en el aire. Este es el comentario de la Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a suscribirse a este canal. Hasta pronto. Gracias.